En Campes, presente salón de eventos, te brindamos lo mejor para que festejes tu evento a lo grande. Nuestro recinto cuenta con un salón techado y una terraza, ideal para que celebres tu cumpleaños, graduación, fiesta de 15 años, boda, celebraciones de fin de año, etc. Además de nuestras instalaciones, también contamos con banquete, meseros y capitán, loza, cristalería y mantelería, descorche y café, audio profesional, iluminación, DJ, escenario y pista de baile, hostas y seguridad, estacionamiento privado y mucho más. Conoce nuestras instalaciones y aparta tu fecha. Nos ubicamos en Boulevard Campestre Númer 38 en la ciudad de León, Tó. Comunícate con nosotros al 477-173-1789 o escríbenos a nuestro WhatsApp 477-670-1501 para mayor información.